...y aquí es para que los linareses sepan y conozcan de primera mano que en nuestro ayuntamiento existe una total falta de transparencia, una falta de transparencia mínima que ha exigido a cualquier consistorio en España, así como un incumplimiento total de la ley y de todas las normas que todo buen gobierno debe tener con los representantes políticos, que al final somos los que representamos al pueblo en un ayuntamiento. En este caso, la realidad de este equipo de gobierno y de este ayuntamiento no es otra más que no respeta ni en lo mínimo el derecho al acceso a la información que obliga la ley que tengan para con los concejales que estamos en el consistorio. Una de las bases del programa, que no deberíamos de olvidar, del programa del Partido Popular para las elecciones, para las anteriores elecciones, era la transparencia. Y esto lo vendían a bombo y platillo, ellos lo vendían como algo básico, como algo novedoso que iba a entrar en el ayuntamiento. Pues bien, como hemos podido comprobar, y ahora os informaré el por qué, en nuestro ayuntamiento esta transparencia brilla por su ausencia. No existe para nada la transparencia. Por desgracia, como digo, el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista concretamente, está viviendo de primera mano esta falta de transparencia ante la constante negativa por parte del equipo de gobierno del acceso a determinados expedientes e incluso el silencio, tanto a las preguntas que se realizan en los plenos como a las preguntas que son realizadas en los foros adecuados e incluso las preguntas que realizamos por escrito. Estamos teniendo una total negativa de acceso a la información. Con esta actitud, el equipo de gobierno lo que está haciendo es restringir el derecho a la información de los concejales. En definitiva, el derecho a la información de los ciudadanos, porque nosotros los concejales no somos solo concejales, representamos a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Y ellos son los que directamente nos piden que hagamos esta solicitud de información y estas preguntas. Con lo cual, este equipo de gobierno, el ayuntamiento, no nos está impidiendo a nosotros este derecho a la información, sino que se lo impide a los ciudadanos. Y hay que decir algo, y es que este derecho a la información es un derecho constitucional. Está amparado constitucionalmente y está impidiendo totalmente el desarrollo de nuestras funciones, de nuestras correctas funciones y la participación activa en la política de nuestra ciudad, que es lo que hemos venido a hacer, por lo menos el Partido Socialista. Con todo esto, parece algo que el equipo de gobierno obvia, obvia totalmente, y es que los miembros del PSOE, concretamente el Grupo Municipal Socialista, son la segunda fuerza más votada de Linares. ¿Qué quiere decir esto? Que representamos a muchísimos de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Pues bien, este equipo de gobierno obvia este extremo. Como no puede ser de otra forma, el Partido Socialista ha tenido que ver la solución, ver la vía para intentar solucionar este problema que nos estamos encontrando en el ayuntamiento. Y no hemos visto obligados a llevar al ayuntamiento de Linares frente al Consejo de Transparencia de Andalucía. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos puesto de manifiesto frente al Consejo de Transparencia de Andalucía todo lo que vengo contando y esta falta de contestación de las preguntas, de las instancias y preguntas solicitadas por parte del Grupo Municipal Socialista y todos los obstáculos que nos estamos encontrando en nuestro consistorio. Al principio del mes de septiembre, este Consejo de Transparencia, como indico, ya ha iniciado el trámite administrativo correspondiente para solucionar este expediente. En definitiva, desde el Partido Socialista no se va a permitir que se nos ponga traba a nuestro trabajo, que se nos ponga traba a la función fiscalizadora, porque nosotros, como principal partido de la oposición, perdonad, somos los que tenemos que hacer esa función fiscalizadora y conseguir un trabajo bueno para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Con lo cual, no nos cabe la menor duda de que vamos a seguir denunciando cualquier tipo de actitud que tenga este equipo de Gobierno en contra de esta actuación. Ahora mismo nos encontramos con que tenemos un bloqueo frente a, concretamente, cuatro o cinco de nuestros concejales. Hay concejales del equipo de Gobierno que actúan con este bloqueo directamente, mandatando a los funcionarios para que se nos impida el acceso a determinados expedientes y por eso estamos haciendo esto.